Jóvenes, continuamos con la unidad de movimiento ondulatorio, estamos viendo sonido, en esta ocasión vamos a ver intensidad de sonido, anoten esto, no lo voy a anotar en el pizarrón, la intensidad de sonido es la cantidad de energía que transporta una onda sonora en dirección perpendicular al área, es decir, vamos a simbolizar la intensidad de sonido con una letra I y como lo dice el concepto, la intensidad de sonido es la cantidad de energía que transporta una onda sonora normal a la dirección del sonido, es decir, que si el sonido va en esta dirección, el área de sección, el área que atraviesa, viéndolo desde esta perspectiva, que es esta línea es normal a la dirección del sonido, entonces el área, es decir, la cantidad de energía que transporta una onda sonora en forma perpendicular o normal a la área que atraviesa, entonces, por la cantidad de tiempo, esta sería una de las ecuaciones para intensidad de sonido, la intensidad de sonido también tiene que ver con muchas variables y hay otra ecuación tomando en cuenta estas variables de cómo calcular la intensidad de sonido, esta intensidad de sonido también se puede calcular en función de esta ecuación, por la frecuencia al cuadrado, por la densidad, por la velocidad, en esta ecuación se toman en cuenta el área que va atravesando la onda sonora, la frecuencia que lleva la onda sonora, la densidad del aire y la velocidad del sonido en ese momento del aire, entonces, ah, que por cierto, las unidades para la intensidad son vatios sobre metro cuadrado, estas son las unidades en el sistema MKS para la intensidad de sonido, vamos a notar que que cosa es esto, A es la amplitud, de la onda sonora, esta es pi, amplitud, esta es la frecuencia, esta es la densidad del aire o del gas y V es la velocidad, la amplitud de onda la vamos a dar en metros, metros, la frecuencia ya sabemos que es en hertz, la densidad, kilogramos sobre metro cúbico y la velocidad desde luego estará en metros sobre segundo, entonces, anoten la ecuación para obtener intensidad de sonido, esta es la primera ecuación que le da el concepto a lo que es intensidad y esta es otra forma de usarla, de obtener la intensidad con estas variables, anótenlas, que cosa es cada literal que tenemos ahí, ¿sale?, porque esta la vamos a usar para resolver problemas que vienen en un problemario, en el problemario que todavía no les envío y también viene en el examen, hay que tomar nota de esto, ¿sale?, bueno, este, hay otra, otro concepto más que se llama nivel de intensidad de sonido, bueno, se descubrió que el ser humano, el oído humano tiene un nivel de respuesta a los sonidos que escucha logarítmico, es decir, que para encontrar el nivel de intensidad de sonido, no es lo mismo que intensidad de sonido, estamos hablando acá de nivel de intensidad de sonido, vamos a utilizar esta ecuación, 10 logaritmo de intensidad sobre la intensidad de referencia, es decir, que I0 es la intensidad de referencia, esta es una constante que es igual a 1 por 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado, esta hay que anotarla, hay que aprendérsela porque también se va a usar en los diferentes problemas que vamos a resolver, entonces, este es el nivel de intensidad y las unidades para la intensidad de sonido son los velios, los velios, pero el velio es una unidad muy grande por lo que usamos décimas de velio, es decir, decibeles, entonces, las unidades para el nivel de intensidad de sonido son los decibeles, entonces, el resultado que salga de estas operaciones estará dado en decibeles, vale, entonces, tal vez podríamos, nos daría tiempo de hacer un problemita rápidamente, anoten en el enunciado, supongo que hay una onda cuya amplitud es igual a 3.5 metros, su velocidad es de 340 metros sobre segundo, la densidad por la que viaja esta, la densidad del medio por el que viaja es 1.293 kilogramos sobre metro cúbico y su frecuencia es de 280 Hz, ¿cuál es la intensidad de sonido? es básicamente sustituir esta ecuación es igual a 2 veces el pi 2 por 3.1416 elevado al cuadrado por la amplitud 3.5 metros elevado al cuadrado por la frecuencia 280 Hz elevado al cuadrado por la densidad del aire 1.293 por la velocidad 340 metros entonces rápidamente vamos a hacer el cálculo tenemos 2 por 3.1416 elevado al cuadrado por 3.5 al cuadrado por 280 al cuadrado por 1.293 por 340 se haga una cantidad muy 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 grande 8.3 por 10 a la 9 vatios sobre metro cuadrado vamos a ver 2 por 3.1416 elevado al cuadrado por 3.5 al cuadrado por 280 al cuadrado por 1.293 por 340 efectivamente da esta cantidad bueno, los datos los tomé arbitrariamente y esta sería la forma de calcular esta intensidad con estas variables y vamos a, espero que ya hayan adoptado esto vamos a calcular el nivel de intensidad de sonido cuando hay un sonido cuya intensidad es igual a 2 por 10 a la menos 10 vatios sobre metro cuadrado entonces el nivel de intensidad es igual a 10 logaritmo de i sobre i cero sustituyendo vamos a tener 10 por el logaritmo de esta cantidad 2 por 10 a la menos 10 sobre la intensidad de referencia que ya hemos dicho que era 1 por 10 a la menos 12 vamos a hacer el cálculo 10 logaritmo de 2 por 10 a la menos 10 entre 1 por 10 a la menos 12 y nos dice que el nivel de intensidad de sonido es igual a 83 ya hemos dicho que el resultado de esta operación nos iba a dar en decibeles entonces este sería el nivel de intensidad de sonido de una onda sonora cuya intensidad es de 2 por 10 a la menos 10 vatios sobre metro cuadrado entonces el resultado del nivel de intensidad son 83 en decibeles ¿sale? son problemas muy sencillos básicamente es sustituir los datos que nos da el problema y realizarlo ¿sale? nos vemos en la siguiente ocasión